...y qué mejor sitio Burbujas para enseñar lo bueno y mejor de los espumosos del Penedés. Ya hace muchos años que venimos a Burbujas porque realmente es un festival donde el asistente viene a disfrutar de cualquier tipo de burbuja... ...y por tanto eso es muy importante para nosotros, poder dar a conocer... ...esa cultura del espumoso. Sigo muchas páginas en Facebook de gastronomía y siempre me llamó la atención, nunca había venido... ...y me dieron unas entradas, estaba muy bien la verdad y además como ahora añadieron gastronomía. Somos una bodega que hemos cumplido 101 años elaborando cabas. Hemos decidido abrir Burbujas porque nos parece que es una feria fantástica para darnos a conocer. Es el primer año que venimos y la verdad es que estamos súper contentos, luego con el mediodía que hemos pasado aquí es espectacular. Llevamos viniendo a Burbujas prácticamente desde que la denominación de origen existe... ...porque creemos que un certamen de productos espumosos y de calidad la sidra debe tener especial preponderancia... ...y debe ser especialmente bien querida en Asturias. Bueno, es probar los cabas, los nuevos que van sacando, cada año solemos venir ya, bueno, venimos ya hace unos años... ...y nos gustó y repetimos, bueno, aquí los tienes todos juntos, bueno, una parte, una referencia importante... ...y además, mira, ahora ya te vienen con un poco también de comida variada y cada año pues vienen trayendo cosas nuevas... ...y son interesantes, ahora precisamente nos paramos en la mesa de los quesos. Nos pareció una feria muy interesante, nosotros venimos de Alpera, que es una población pequeñita... ...entre Albacete y Alicante, es un proyecto familiar. Hemos visto una mañana muy profesional, con mucha gente interesante y la tarde creo que también puede ser muy divertida y provechosa.